El torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales se está llevando a cabo en Rusia uno de los espectáculos más esperados por todos los aficionados al fútbol por lo cual dejan muchas de sus ocupaciones para estar al pendiente del mundial. Un caso muy sonado y fácil de ejemplificar es el de los mexicanos que no emitirán su voto en la elección por el nuevo presidente de México este domingo. Aficionados de la selección mexicana durante un partido del Tri-AFP los integrantes de la selección nacional así como los más de 40.000 mexicanos que se encuentran en Rusia en el mundial de fútbol no podrán participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio en nuestro país. De acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, INE, solo pueden emitir su voto en el extranjero aquellos mexicanos que cuenten con residencia en otro país, además de haber cumplido con el registro en la lista nominal de votantes en el exterior, plazo que finalizó en el mes de marzo. 1. Herrera y Osorio celebrando un triunfo del Tri en Rusia, AFP de acuerdo con declaraciones del consejero Marco Antonio Baños, la única manera que tenían para participar en las elecciones era inscribiéndose dentro del plazo previsto a la lista nominal de votantes en el extranjero, además de dar de alta un domicilio en Rusia para hacerles llegar las boletas correspondientes a su estado de residencia. 2. El tri no jugará el 1 de julio de según el calendario de partidos de Rusia 2018, la selección mexicana no tiene ningún partido pactado para el día de las elecciones, además, si México logra calificar. 3. A los octavos de final lo más seguro es que el día que se estén celebrando las elecciones en México la escuadra tricolor esté viajando rumbo a Samara o a San Petersburgo. Programa del Mundial de Rusia, AFP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Elecciones mexicanos sin votar. Programa del Mundial de Rusia, AFP en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018